Nosotros acá promocionando ya, dando a punto inicio de esta capacitación de lectoescritura braille, a los que se quieran incorporar se pueden acercar por el centro de día. Bueno, venimos trabajando, esto hace tiempo ya con la Intendencia, nuestro Intendente Rubén Rivarola nos dio el puntapié para que hagamos todo esto y trabajemos junto con la inclusión. Esto comienza el martes 16 y tenemos dos comisiones, tenemos a la mañana que es de 9 a 10 y media y por la tarde de 17 a 18, 30. Los días son los martes y jueves, semipresencial y la capacitación es teórico y práctico. Se va a otorgar una pizarra, el punzón y las cinco hojas, que sería el kick braille. Y las clases serán teórica y práctica. A medida que vamos dictando la teoría iremos desarrollando la práctica.